Y no trato de justificarme. Sí, sí, es cierto que debíamos haber estado al pendiente del rayo. Pero es que al menos en mi caso me sobrepasaron los problemas. Porque yo lo único que quiero saber es qué le pasó a mi hijo. Porque además de perder a Iván, me quedé sin trabajo. Con una deuda impagable. Y siento mucho decirlo, pero si todas tenemos esa deuda, en buena parte es por la mentira de Margarita. Y porque tú fuiste su cómplice en eso, Celeste. Sí, no es mal plan, pero yo pienso igual que Esther. A ti nunca te iba a preocupar esa deuda porque tienes a Braulio, que te resuelve todas tus broncas. Sí, a lo mejor no lo puedes ver, pero de todas, la única que no perdió nada en la tragedia fuiste tú. No, pues qué mala memoria tienen. Ustedes no son las únicas que sufren por lo que pasó. Yo me quedé sin mi mejor amiga desde la prepa. Perdí a Margarita. Y de muchas maneras también las perdí a ustedes. Ay, jajito. isol. Perdí a Margarita. Gracias por ver el video.